Pedro, has conseguido dar la vuelta al marcador con un gol de fortuna. ¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo fue ese tiro a puertas? Hicimos una contra, hicimos la falta roja. El otro día contra el guía me vi seguro, le pegué a puertas a mí, la enchufé así fuerte. Hoy igual, pero es suerte de hablar al portero. Tiré fuerte, el portero no la vio, entró. Levantamos el partido y nos vamos con los tres puntitos. Lo has intentado una y otra vez por la banda, una y otra vez por la banda. Carreras, 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 carreras. Esto es así, es que la sigue, la consigue y la tuve ahí. Gracias a mis compañeros también, el trabajo físico que ha hecho, enorme, igual que contra el Pedro Hidalgo. Y esperamos seguir así y a ver si podemos luchar con los costos de arriba. Suerte, suerte. Vale, muchas gracias.